La delegación venezolana que nos representa en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 realizó el acto de izamiento del tricolor nacional. Somos la sexta delegación en número, es una delegación numerosa con mucha ambición, con mucho entusiasmo ya hemos hecho un acto para nuestro pueblo en el momento de izar nuestra bandera y creemos que tenemos al frente un gran compromiso que responderle al país en unas instalaciones de última generación donde los atletas venezolanos y los de toda América van a compartir y mejorar sus tiempos, mejorar sus marcas y por supuesto todo lo que estamos esperando tener logros en la alta competencia. Vamos a tener el acto de entrega de la bandera de Andrina Pinto, nuestra banderada la que fue escogida por todos los venezolanos y por todos los atletas de Venezuela posteriormente con el recibimiento del alcalde de la villa, se hace el izamiento de la bandera luego hubo unas palabras de la directiva del Comité Olímpico Venezolano igual por parte del gobierno venezolano, donde no solamente enaltecemos la presencia de Venezuela como una delegación, sino sobre todo también el aspecto de la unidad, la solidaridad que existe entre nuestros pueblos, entre el pueblo mexicano que nos ha recibido y nos ha acogido con un recibimiento, una gran celebración. Este acto emblemático fue hecho en el pabellón de la Villa Panamericana escenario en donde se colocan los símbolos patriosos de cada país competido.